Sofía Gadea del Movimiento Joven lamentó que las mujeres en el campo estén sufriendo por los constantes asesinatos que se reportan en las zonas rurales. Bueno, la situación de las mujeres en el campo es un poco difícil, ya que ellas están quedando desamparadas, ya que sus esposos han sido asesinados consecutivamente en lo que es el campo, han estado siendo también asediadas, de igual manera ya que después que asesinan a sus maridos, las familias quedan constantemente con el proceso de asedio y ellas pues tienen un gran temor muchísimo. Recordar que ellas quedan de jefes de familia y pues lamentablemente no es igual tener a su pareja al lado que quedar sola. La situación en el campo está muy peligrosa, todas las personas que están en contra de este gobierno, a favor de que se defiendan los derechos humanos, corren peligro. Recordemos que ellos son los campesinos, ya sean varones o mujeres, son los que siempre están alzando la voz por sus tierras, son los que siempre están demandando democracia, recordar que el campesinado es el corazón de la democracia, sin embargo pues han sido abatidos, completamente masacrados y han sido hasta asesinados. Ya van más de 113 asesinatos en contra de los campesinos, vamos a seguir demandando justicia, vamos a seguir demandando democracia y siempre vamos a estar defendiendo al campesinado de Nicaragua. Cabea detalló que las mujeres están indefensa porque las autoridades policiales hacen caso omiso a la situación gravísima que se vive en la zona rural donde grupos armados hacen de la suya. Mi situación actual es una de las consecuencias de esta crisis del país, ya que a partir del 18 de abril me sumergí mucho en lo que fueron las protestas de de abril a la fecha, sin embargo pues el acoso constantemente, la presión de la policía, el acoso hacia mi casa, el acoso hacia mi familia, las citas policiales constantemente, la amenaza, pues me vieron las circunstancias de salir de mi comunidad, sin embargo pues de donde estoy, siempre estoy alzando la voz, siempre estoy defendiendo mi gremio que es el campesinado, siempre estoy defendiendo lo que es los jóvenes y pues vamos a seguir demandando y siempre alzando la voz y pidiendo justicia y democracia para Nicaragua. Se necesita establecer una democracia para regresar el Estado de Derecho al país, ya que vivimos en una constantemente incertidumbre, una constantemente también de no tener igualdad de oportunidades en este país, los jóvenes estamos perdiendo las oportunidades de empleo, las oportunidades de desarrollarnos como juventud y pues necesitamos que se reestablezca el Estado de Derecho en el país. Noticias 12, Armando Amaya.